En las instituciones educativas se vivió un ambiente especial, al recordarse el Día de la Juventud, en la Universidad Nacional del Altiplano. A través de los coordinadores académicos de cada escuela profesional se hizo entrega de refrescos y bizcochos para ser distribuidos a su vez a los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. El doctor Gilberto Peña Vicuña, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, dijo que esta actividad fue dispuesta por las autoridades universitarias como una forma de rendirle homenaje a la juventud puneña en su día. Mi nombre es Gilberto Peña Vicuña, soy jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Coméntenos, ¿qué será desarrollado por el Día de la Estudiantes de Día? Bueno, como ocasión de un día tan importante, el Día de la Amistad, el Día de la Primavera y el Día del Estudiantes Universitario, la Universidad Nacional del Altiplano, a través de sus autoridades, ha encargado a la Oficina de Bienestar General de la Universidad, desarrollar un agasajo a cada uno de los estudiantes en las diferentes facultades. El agasajo consiste en hacerles llegar bizcochos y bebidas gaseosas para estimular, incentivar también la cohesión, el sentido vinculante en cada una de las facultades. ¿A las 19 facultades, a las 35 escuelas profesionales o son determinadas nada más? No, a cada una de las facultades, son 19, y en cada una de las escuelas profesionales han acreditado un representante para que pueda llevar una cuota significativa a sus estudiantes. ¿A comparación de años anteriores, habías hecho colatada? No, desde hace tres años la autoridad ha determinado que, con ocasión del Día del Estudiantes, de una manera más aquí y más práctica, es hacerles llegar este tipo de agasajo. Y esto es muy importante porque el estamento que da vida a cualquier universidad es el estamento de estudiantes, y hacia ellos la autoridad plantea, apoya y desarrolla todas sus actividades. Obviamente tiene que haber una confusión, ¿no?, de estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de apoyo, todo eso va a generar una serie de actividades en nuestra primera casa de estudios. ¿Aparte de este refrigerio, de repente va a haber algo más en horas de la tarde, como suele suceder años anteriores? Sí. Porque esta, pero se habían traído, ¿no? Sí, a partir de las 13 horas va a haber también una pequeña velada en la cual van a estar animados los estudiantes. Entonces, a partir de las 13 horas, eso está a cargo de la Oficina de Imagen Institucional, para poder confusionar, escuchar música, bailar. ¿En dónde va a ser? Esto es en la esplanada, en la parte central de nuestra ciudad universitaria. ¿Algo más que agregar con respecto a... Bueno, solamente invocamos a la población estudiantil que culminen los ensayos, que tengan horas de esparcimiento y solamente la invocación nuevamente de mucha dedicación en los estudios, mucho trabajo en cada una de las facultades, mantener la coherencia y no llegar a algunos excesos que se pueden presentar con ocasiones de estas reuniones que son masivas. Moderado, entonces, ¿no? Yo creo que eso es una recomendación también de parte nuestra. Gracias. Mientras, esto ocurría en la UNA. En la institución educativa privada San Ignacio de Loyola se realizó una fiesta de confraternidad. Hombre, hoy estaremos empezando con la hora loca. No, 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 no. Todos bailando, todos bailando, todos bailando. Niños, todos bailando. Que no bailan, no tienen presión, no tienen presión. Todos juntos. Un pasito para atrás. Y nadie, 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 eh. Todos juntos. Soy el profesor Ricardo Delgado Ramos, director de la institución educativa privada San Ignacio de Loyola. Bueno, el día de hoy estamos homenajeando a todos nuestros estudiantes, a nuestros niños y adolescentes que son parte de la institución a través de actividades recreativas, en este caso con una pequeña fiesta y juegos que son organizados y preparados por todos nuestros docentes y administrativos. ¿Esto en los tres niveles? Así es. En este momento estamos con la educación inicial, luego viene educación primaria y más tarde educación secundaria. Y cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Con los niños más pequeños son los payasitos, los juegos. Con los niños de primaria ya son la música, la danza. Y con los mayorcitos ya también tenemos toda una parte de una especie de fiesta temática. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alrededor más o menos de cuántos alumnos se tienen en esta institución? Estamos bordeando casi los 700 estudiantes. ¿En los diferentes turnos? En toda la institución. ¿Qué nos puede decir con respecto a este día tan especial que es Día de la Juventud, Día de la Amistad? Bueno, que todos, jóvenes, adultos, mayores, recordemos siempre que este es un día especial donde la naturaleza nos hace recordar que siempre tenemos un momento en nuestras vidas donde volvemos a florecer, no solo un instante, sino muchas veces. Y esa vitalidad que da la naturaleza, que nos muestra la naturaleza a través de su florecimiento es también la vitalidad que nos muestran nuestros niños, nuestros adolescentes. Los mayores creo que tenemos muchas cosas que aprenden y que hoy día sea un momento para recordar que siempre vamos a poder florecer nuevamente en nuestra propia vida. Veremos algunos de los pasajes. Le invitamos a varios. ¡Un grito para todos los animales! ¡Vos lo tenés! ¡Un grito! ¡Y en el saludo! Por su parte, el municipio de Puno promovió una carrera pedestre, la misma que tuvo al alcalde Flores en su punto de partida. Esos son ustedes, esas flores que van a florecer y que van a dar alegría y que nos dan mucha esperanza. Nosotros los adultos creemos en ustedes y pensamos que todo lo que ustedes hagan siempre va a ser en beneficio de nuestra sociedad. Así que nuevamente un aplauso y a empezar esta carrera pedestre de 5 kilómetros. Jóvenes de las dos categorías. Lleguemos a la meta y en la parte más alta de Puno vamos a inaugurar una importante obra. Muchas felicidades, espero que estos premios colmen vuestras expectativas y que esta práctica sea todos los domingos. Los invito a participar todos los domingos en la Avenida Postanera, donde no solamente hacemos footing, no solamente hay bicicletas para todos estar en la ciclovía, sino también se desarrollan otras actividades deportivas. Fútbol, volei, atletismo, etc. Y hasta se desarrollan también actividades culturales. Así que los domingos inviten a sus papás, a sus amigos, para que puedan bajar y acompañarnos. ¿Cuerpo sano? ¡Felizaje! Muy bien. ¿Cuerpo sano para tener? ¡Felizaje! En mi condición de alcalde, doy inaugurado y doy aperturado esta gran carrera que tenemos en el pedestre que tenemos programado para el día de hoy. ¡Muchas felicidades! ¡Ahora, todos va a ir funcionando! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ya saben, empezamos nosotros! ¡Se viene el bloque del baile! ¡Vamos a invitar al profesor Peter!